Meca que gol Que tal chicos como estais? Bienvenidos a un update semana de conexión Playstation, este hábito tan introducido en su mundo virtual Total, estoy cabeceando, ahora mismo soy Cristiano Ronaldo Bueno, hazlo de las manos y empezamos el update A ver, ya tenemos a la venta las Playstation VR Seguro que lo sabeis, pero Como es, es como, no se, es como cuando anunciaron la televisión en color y las televisiones eran en blanco y negro, la gente en sus casas no sabía como se veía aquello, tenía que experimentarlo por sí mismo y esto de Playstation VR es exactamente lo mismo No te lo podemos contar, lo tienes que experimentar, recordad chicos que para experimentarlo podéis ir al Playstation VR Gate, tenéis que ir abajo al link que tenéis aquí en la descripción y podéis reservar vuestro slot en Madrid, de acuerdo? Así ya no tengo que contaros nada, solo tenéis que ver aquí a Víctor haciendo de Fernando Morientes Escucha, estoy metiendo unos golazos que yo creo que en la vida he marcado tantos golazos Veis la situación que se da osea cuando uno esta jugando y el otro no es un poco lamentable Oye Víctor sabes que hay un nuevo programa de radio en Europa FM que se llama Euro Play En serio? De videojuegos tío Y eso a que hora es? A las 4 de la tarde y además hablan de videojuegos y sortean un montón de cosas guays Estas un fin de semana pasadas sortearon unas playlists y enviar así que... Yo me voy ya ahora mismo a... ¿Sabes quién lo presenta? Quien? Kike Peinado y Kiko Veja Bueno, bueno, bueno Tony Barcelona Games World BGW 120.000 personas pasaron entre los 4 días en Barcelona y brutal eh? Había un montón de juegos Tenemos Gran Turismo Las Guardian Forza Hero Down Tenemos, bueno, el... Mafia Call of Duty También tuvimos eh... Final Fantasy XV Final Fantasy XV Es un montón de juegos eh? Tuvimos Talleres Tuvimos Gameplay Tuvimos las competiciones de la Liga Oficial Playstation Que por cierto Felicidades a todos los campeones a los de F.Sport, FIFA, PES Todos los juegos Enhorabuena chicos Y bueno... ¿Qué te viste? Nos vemos el año que viene con un poquito más de feria, no? Yeah Bueno el pasado viernes sorteamos 100 betas de Infinite Warfare Del nuevo Call of Duty Para vosotros jugadores Y además lo hicimos en Twitter Así que seguidnos en Twitter Para hacer atentos a los nuevos regalitos Que vamos a tener ahí Y además tenemos una sorpresa Porque este fin de semana Este fin de semana Volvemos a tener beta de Call of Duty Infinite Warfare Así que eh... Vamos a meterle ahí a todo trapo Pues doble brinco Doble brinco, doble brinco Warram Que tiene un juego de armas Madre mía Un clásico de Call of Duty Y la verdad que está guapísimo O sea tenéis un montón de nuevas armas y tal Y un poquito más de ojeras que de costumbre Porque ha estado todo el fin de semana Es que es muy complicado Es que la gente se... A partir de las doce de la noche Y todo el mundo se dedica ahí a matar O sea estoy... Buena parte del sorteo activo Que tenemos de las PlayStation VR Ya sabéis que tenéis el vídeo en el canal Que es un unboxing con las gafas Con lo cual podéis ir ahí y participar Es gratuito No había hasta participado abierto Por supuesto Este domingo tenemos otro Que es un unboxing más gameplay De Rise of Tomb Raider De la versión 20 aniversario Madre mía una caja así gigante Es enorme Es enorme Es enorme Bueno, tenéis que ir al vídeo este domingo Este domingo Y hacer algo que os vamos a pedir dentro del vídeo No es muy complicado Pero tenéis que hacerlo ¿La puedo llevar? No Y no podía faltar a su cita anual Skylanders Y este año se llama Skylanders Imaginators ¿Y por qué se llama Imaginators? Pues porque tú puedes ¿Lo hace yo en el? Ima... Se llama Imaginators porque tú puedes imaginar y crear tus propios Skylanders Y lanzarte a la aventura Y además Y además Hay una edición exclusiva Oh De PlayStation 4, ¿de acuerdo? Que es la que viene con Crash Bandicoot Como personaje Puedes jugar con él Vivir las aventuras dentro del mundo Skylanders Y acabar con la maldad De ese universo Oye, Toni Dime ¿En la liga qué? ¿La liga oficial PlayStation? ¿La liga oficial PlayStation, Toni? En la liga oficial PlayStation hemos inaugurado las pro-series Que este sábado tuvieron su primera emisión Con las victorias de Graves en el FIFA 17 Con Dash en Street Fighter Con Lance Gaming en Rocket League Y en FIFA tuvimos la victoria de Aircobra 18 Bueno, si queréis echarle un vistazo todos los sábados Aquí en nuestro canal tenéis un programa especial De la liga oficial PlayStation Que se llama las pro-series ¿De acuerdo? Y ahí, pues, podéis disfrutar de las nuevas Upcoming Stars Que hay en el eSports español Yo, por supuesto, no puedo estar Porque se llaman pro-series Recordad, el sábado a las 11 de la mañana Empieza el nuevo episodio de las pro-series Y además, si queréis seguir participando y compitiendo En la liga oficial PlayStation Empieza la temporada 7 Con FIFA 17 Con NBA 2K17 Con Rocket League Con todo lo que tú quieras, amigos Bueno, y recordad que para los que no seáis usuarios de PlayStation Plus Si os suscribís durante un año Os regalarán un Steelbook de PlayStation 1 Madre mía, lo podéis comprar en vuestra tienda de confianza Veréis el Steelbook Qué bonito es Miraldo Recuerda que puedes jugar online a tus juegos favoritos Y además, tienes este mes Resident Evil Remastered Y además Transformers Devastation Y hasta aquí el Update Semana de Conexión PlayStation Yo me lo he pasado estupendamente Estoy un poco constipado Y os pido disculpas si no me habéis entendido bien Pero... Yo, yo sé por qué es Porque te has testado todo el fin de semana Y dándole con las vías Que se los move Piqui piqui Claro, una de las puertas abiertas No se quiere, ventan en el indie Pum Y además... O puede ser porque he ido a París A jugar a Watch Dogs 2 ¡GAS!